La Ruta, un espacio radiofónico de 12 a 13 horas, donde conocemos a personas y viajamos a aquellos lugares de interés. Te espero cada día en La Ruta. Radio Cartaya, la fuerza de la palabra. En este espacio de radio que hacemos en llamar La Ruta, hemos conseguido hacer muy buenos amigos, de conocer a personas muy interesantes, de un gran corazón, que además tienen siempre algo que contarnos, y es el caso de nuestro amigo Eladio. Eladio, buenas tardes. Buenas tardes. Qué alegría me da escucharle. ¿Cómo se encuentra? Bien, bien, bien. ¿Dónde está usted en este momento, Eladio? Cuéntenos. Estoy ahora mismo en Extremadura, en la provincia de Cáceres, en Madroñera, en mi pueblo. Ajá. ¿Qué tal las temperaturas por ahí, por Extremadura? Sí, hartitas, están hartas por la fuerza de todo el sur. Sí. Bueno, Eladio es un hombre experto totalmente en cabañuelas, en ese arte, para que la gente, seguramente habrá muchas personas que nos está escuchando, Eladio, y diga, ¿eso de cabañuelas qué es? Explíquenos. Eso es cabañuelas o témporas, es la predicción del tiempo para el año venidero, para el año agrícola venidero, que empieza el 1 de septiembre. Exacto. Y bueno, ¿y cuándo se hacen las cabañuelas? Si no me equivoco, ¿no era ahora, en agosto? Hace en agosto. El día 1, en la cabañuela del año, toman notas de todo lo que se observa por la mañana, al salir el sol, y se va tomando notas luego todos los días. El día 2 es la de enero, y el día 3 es la de febrero, y así sucesivamente. Entonces, ¿serían los 12 primeros días del mes de agosto? Bueno, es todo el mes, hasta el día 26. Todo el mes. Porque luego llegamos al 13, y el 13 y el 14 son la de diciembre, se vuelve para atrás. Ah, vale, vale. Empezamos el 1 y terminamos el 26. Cada día vamos cogiendo medio mes. Sí, vale. Y, Eladio, ¿quién se lo enseñó a usted? Bueno, yo lo aprendí de mi padre, de gente que se habían criado en el campo, gente agrícola. Sí. Y yo sé que usted, durante todo el año, además, enseña a otras personas que quieran aprender este arte, ¿verdad? Sí, los que quieran aprender, le enseño. Lo que pasa es que la gente se aburre. El año pasado, concretamente, el día 1, que es cuando estuvo yo al observatorio, donde veo la cuenca del río Guadiana, en la cuenca del río Tajo, para ver si hay calima y cómo están las cuencas, pues, subí solo, no había nadie. Un compañerete que tenía, se murió, pues, me quedé solo. Los jóvenes lo han dejado. Pues qué triste, ¿no? Porque tiene que ser muy interesante verlo. ¿Cuántas horas se puede llevar usted en un día para predecir el tiempo? No, no, eso, la previsión se hace media hora o por ahí. O sea, es rapidito. Es algo que no es... Desde que sale, desde que rompe el sol por el este, hasta lo que tardas en observar cada punto cardinal, lo que haces por el sur, lo que haces por el oeste, lo que haces por el norte, lo que haces por el este, en fin. Observas por cada cardinal, el viento o lo que se mueve, observas también en el suelo los hormigueros y levantas alguna piedra, a ver si está húmedo, en fin, en media hora o poco más. La previsión, esa es la del año, ya ves cómo el año va a venir. Sí, 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 sí. Y, por ejemplo, Eladio, la de este año que estamos viviendo actualmente, ¿no? ¿Se han cumplido las predicciones que usted obtuvo? Yo sí, yo creo que yo... muy aproximada, ¿eh? Sí, sí. Me ha fallado un poco el mes de junio, ¿eh? Ajá. El mes de junio que no veía yo tanta lluvia, veía tormentas, había visto tormentas, porque lo anuncio, pues a ustedes les mandé la gabanera. Sí, es verdad, es verdad. Bueno, y todos los que están en la página de Astronominal, la han visto, pues yo las publico. Yo el día 26, el último día, el 27, las escribo y ya las publico en internet. Sí. Para que no puedan decir, mira, va copiando lo que va viendo. No, yo ese día ya te publico el año agrícola como va a ser, el día 1 de septiembre hasta el día 1 de enero del año siguiente. Es decir, que tenemos que esperar hasta el día 26 o 27 de agosto, ¿verdad?, para que usted nos indique cómo se ve la meteorología a través de este arte tan antiguo como es el de las cabeñuelas, que es impresionante. Supongo que con ganas de que llegue el momento, ¿no? ¿Cuáles serían las previsiones? Sí. Yo estoy esperando eso, a que llegue el día 1 de agosto para poder subir a los observatorios que tengo así en zonas altas, porque solamente puedes prever exacto lo que te alcanza a ver la vista. Aunque se pierde el horizonte ya de ahí fuera, tú ya no es exacto. Sí. Vale, vale. Vale. Y... Yo cojo... Sí. No, no, no. Siga, siga, Eladio. Díganos. Sí. Yo subo a la parte más alta que hay de mi vuelo para arriba, que está a mis 100 metros, sobre el nivel del mar, en un cerro que se llama el Cerro Pedro Gómez. Subo ahí a ese cerro y desde ese cerro visualizo casi toda Extremadura. También alcanzo a ver algo de la parte de arriba, de Bumba, ahí en lo que es Centuría, y también algo de la provincia de Ciudad Real, y Toledo, y Ávila, y los puntos de Salamanca que van hacia aquí, hacia Extremadura. Claro, porque sus predicciones van a ser para la zona donde usted está, ¿verdad? Hasta donde alcanza la vista. Hasta donde alcanza la vista. No puedes predecir, porque tú no ves si hay nublados, tú no sabes los vientos, a dónde van. Y tiene que ser la zona más alta, ¿no, Eladio? Claro. Entonces, tienes que ver, sobre todo, el viento y la nubosidad, si se ve alguna nubosidad en alguna montaña o en algún sitio de esos. Y las cuencas de los ríos son fundamentales ver cómo están. Si hay calimas, si hay nieblas o cómo están. ¿Sabe usted si hay muchas personas en España que se dedican también a realizar estas previsiones meteorológicas, Eladio? Sí, hay varios, hay varios. Hay un chico, me han comentado un chico, no sé dónde es, de qué zona es, que es bastante exacto, aún dicen. Tiene que ser de por aquí cerca. No sé si es de Extremadura o es de Andalucía o es de Castilla al León, no sé dónde. Hay un chico joven, de 20 o 21 años, por ahí, dicen que es muy exacto. Bueno, pues la verdad es que nos gusta que haya gente joven que lo haga para que esto no se pierda, que es algo tan antiguo, ¿verdad?, que se hace desde hace muchísimos años. Más de 5.000 años, ¿eh? Lo hacían ya los ejercicios para prevenir cuando subía el nilo y bajaba el nilo para las subidas, para poder recoger sus cosechas y sembrarlas. ¡Qué fuerte! Como eso se inundaba y no se sabía de dónde venía el agua, así que había unas subidas en una temporada y en otra temporada bajaban. Pues, Eladio, ha sido un placer, como siempre, hablar con usted. Si le parece, a finales de agosto volvemos a hablar y ya nos dice cómo se va a presentar el tiempo en los próximos meses. Vale, mira, a ver, tengo a mi nieto ahí, tengo a mi nieto en Castilla y voy a mandar un beso muy grande. ¡Claro! Venga, vale. ¿Cómo se llama el nieto? Se llama David. David, tiene un nombre muy bonito. Pues para David le mandamos un beso de parte del abuelo que está al otro lado del teléfono y que nada, ojalá el nieto también le guste y aprenda, ¿eh? Es pequeñito el nieto. Yo intentaré enseñarle. Claro, claro que sí, para que esto no se pierda, Eladio. Bueno, pues ha sido... Muchísimas gracias, cuídese mucho. Hablamos a final de agosto. Vale, gracias. Gracias. Radio Cartaya, 107.2 FM, emisor municipal.